Bienvenidos, una nueva edición de Sport & Golf y hoy en el estudio 1 en Montevideo, Uruguay, el estudio 2 en Las Palmas de Gran Canarias y el estudio 3 en mi casa, en Guadalajara. ¿Qué tal estáis Karina y Octavio? Primero Karina, ¿verdad Octavio? Por favor. No tan bien como ustedes porque ustedes están con calorcito, con un gran clima y yo estoy con frío, así que no estoy tan bien como ustedes. Me encantaba estar de nuevo. ¿Y tú Octavio qué tal? Pues como dice Karina, con buen tiempo por aquí, 24, 25 grados. Yo me estuvo comentando antes que le gustaba mi color de piel. Sí, yo me encantado. A mí no tanto, pero bueno. Estoy todo el día del sol en el campo de prácticas y en el campo de gol, pero bueno, disfrutando. No nos podemos quejar porque siempre nos quejamos por algo y estamos bien, no nos podemos quejar por nada. Jugamos al gol, ¿qué más queremos? Claro, somos unos privilegiados. Exacto. Si tuviéramos un poquito más dinero tampoco estaría mal, pero bueno, esta es otra historia. Oye, desde aquí darle un abrazo a todos los griegos que lo están pasando mal con el incendio. 74 personas, hermano, lo acabo de leer en el Twitter. Qué barbaridad. Qué triste, qué triste que ocurran esas cosas todavía. Y esperemos que los dos heridos graves que hay del incendio en el barco en Galicia, pues lo superen positivamente. Pues sí, eso es lo primero a recordar. Y lo segundo, ¿quién ganó el Open? Ah, pues no, no, no. El primer italiano en la historia. Sí, señora, el primer italiano de la historia. El hermano pequeño. Países son italianas, así que debería estar orgullosa. Rehuiti es el segundo y espera el primero, ¿verdad? Ahí va. Exactamente, italiana por donde se me mire, con ciudadanía italiana y todo. Pero tiene cada español. Yo creo que, ¿cuán importante es un Cádiz en ganar un Open? A ver. El profesional. Sí, yo te diría un 40-60. 60 el Pro, 40 el Cádiz. Juan. Está por ahí, los márgenes están por ahí. Depende muchísimo del carácter del profesional. Pero mucho, mucho. Pero la simbiosis en las parejas que hemos visto a lo largo de la historia, Karina se acerca bastante en el porcentaje. Y yo incluso hay algunos binomios que diría el 50-50. Imprescindible que le aconseje adecuadamente el Cádiz y que le vaya impulsando a lo largo de todos los 18 años de las cuatro vueltas. Actúan, en ese momento actúan de psicólogos también, contenedores. Sí, hacen de todas las labores. Exacto, Karina. Hacen todas las labores que requiere el momento, las hacen ellos. Oye, pero Woods estuvo ahí, Tiger Woods estuvo ahí. Incluso el último partido lo jugó con Molinari, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pues no sé, Karina. ¿Tú tienes algo que opinar? Yo estoy un poquito enfadado con la prensa en general. ¿Por qué? Sí, sí, porque me da muchísima rabia. Tiger Woods estuvo ahí, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. No lo sé, pero podría volver otra vez a dar algún ramalazo de buen juego. Es verdad que estuvo en la última vuelta, que lo tuvo en su mano. No reaccionó como reaccionaba antiguamente, cuando apareció el liderato. Y sí estoy enfadado con la prensa porque qué manera de desmerecer un Open a un personaje italiano, Francesco, que ha luchado, que ha sido ganador, que ha ganado en Estados Unidos, que ha ganado en Europa, que se lo merece. Y los titulares siempre aparecen el nombre de Tiger. No me gusta nada eso. El titular tendría que ser del ganador. Sí, exacto. A mí eso también me conforma apoyo totalmente lo que decís Octavio. Y por otro lado, también en realidad el gran tema de la incomodidad que significa, y que no la están mencionando en realidad en la prensa, la incomodidad que significa para el jugador que va jugando con Tiger y esa ronda de gol. Porque, o sea, son tantas hordas de gente siguiendo a Tiger que realmente no están acostumbrados a tanto. O sea, sí están preparados para todo, pero no para ese nivel de fanatismo que tienen los que siguen a Tiger. Entonces, se torna bastante incómodo y bastante difícil de lograr el nivel de concentración que requiere una ronda final para ellos, ¿no? Sí, gestionar todo eso es bastante complicado jugando con un personaje como Tiger. Por eso, por eso me indignan muchísimo más los titulares. Claro, y por otro lado, lo que vos decís Octavio, o sea, yo creo que no se le puede pedir más a Tiger. O sea, que Tiger sí es el que es hoy y compite y demás. Y no es que él no esté brillando como lo hacía en aquellos tiempos, sino que en aquellos tiempos no tenía gente que le hiciera sombra. O sea, hoy por hoy, el nivel competitivo que existe y el nivel de profesionalidad que tienen los jugadores hoy hacen que Tiger no pueda brillar como lo hizo en el pasado, porque en el pasado no tenía competencia real más que el niño García en su momento, que era el único que más o menos le hacía sombra. Mira, referente a eso tenía, y además me viene muy bien ahí lo del comentario que tú acabas de hacer, ¿sabes cuántos ayudantes, por decirlo de alguna forma, teníamos lineal en el Open? Ocho. Contando con su Cadi, estaban todos allí. Te los nombro porque aparecen en varias páginas web. Sí, contá. Para mí, el más importante junto con Pello Iguaran es el que le ha tocado todo el tema del pad. Es el entrenador de pads. O sea, ocho personas arrastradas. Impresionante. Y como esto, para llegar a esos niveles, como dice Karina, pues están todos, todos los que están, los 50 primeros del mundo están a ese nivel, ¿eh? Sí. Con mucha gente detrás para poder mantener el nivel competitivo. Cosa que hizo Tiger en su momento, que tenía toda esta gente detrás, que el padre lo asesoró. Sí, esa es la principal diferencia, que Tiger era una persona que entrenaba físicamente, que tenía todo ese equipo, mientras que todo el resto no entrenaba físicamente, eran un desastre, no tenían equipo tan grande, gente sosteniéndolo. Entonces, él fue, si se quiere, el precursor o el primero en tener y en marcar esa línea de trabajo para todos los que siguieron, que hoy son los que le hacen sombra a él. Efectivamente. Pero lleva 10 años sin ganar un máster, ¿eh? Recordar. Un grande, un grande, un grande. Bueno, un grande. Perdón. Desde el famoso, ¿cómo se llamaba el, qué malo soy de memoria, el coreano, que fue en el PGA donde explotó? No me acuerdo. Sí, luego le aparecieron al final, al final del año 2008. Ahí empezó un mes más tarde del PGA cuando apareció la mujer con el hierro 5 a dar una bola baja, a dar un punch. Mirá que pegaba duro con ese hierro 5. Sí, 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 la suelga pegaba duro, sí. Oye, pegar duro, lo que se dice pegar duro, está pegando el calor, se está notando mucho. Yo recomiendo que se vayan al Hotel Guadalpina ahora en agosto porque van a encontrar una temperatura estupenda. Marbella, siempre es Marbella. Además, tres restaurantes fantásticos. La bracería, la tratoría, la tratoría, el mare, la bracería y jatame. Merece la pena. Cuídense, volvemos. No, me digas que ya me tomo el avión. Ya mismo te lo he puesto, Marbella. Cuídense, ahora volvemos. Bueno, yo voy cogiendo mesa. Venga, trato hecho. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio. Música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa. Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional. Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo. Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida. Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta. Por cierto, mañana no pasado voy a jugar en Cabanillas Golf, que no sé qué me está pasando, que estoy jugando todos los días, o casi todos. Y 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y perder dos bolas. Jugué el otro día con Sebastián Bergaña, que lo conoce Octavio, que está jugando ahora mismo en Italia, curiosamente, una prueba del Alps. Hacía mucho tiempo que no jugaba con un profesional, qué manera de jugar en un campo pequeño para un profesional como el de Cabanillas Golf. Y salía con un hierro 2, una cosa espectacular. Hacía 260 metros con un hierro 2. Oye, el pobre. Pobrecito, ¿eh? Está empezando. Sí, eso es la entrañita, el piso de chorizo, sí. Me dieron ganas de preguntarles, ¿no vieron qué bueno que estaba el video que colgó el European Tour de los jugadores jugando con palos antiguos? Ah, sí, 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 lo vi. Lo vi, lo vi. No, espectacular. Y justamente eran 180 yardas y tenían que sacar la maderita de madera porque no llegaban con nada. Buenísimo. Normalmente pegaríamos un hierro 7 y bueno, acá estamos con madera tirando al irín. Oye, un segundo, estamos en directo y nunca mejor. Espérate un segundo nada más. Solo un segundo, sigan charlando ustedes. Deme en directo. 30 segundos. Una primicia, pasada. No, pues me sorprendió, me sorprendió cómo pegan con ese hierro 2 que es habitual, parece ser entre los profesionales. Yo no lo había visto. Claro, que son sumamente difíciles de pegar los hierros cerrados, ¿no es cierto? Sí, porque algunos llevan híbrido. Ya estoy aquí. Con un híbrido 2 es más sencillo pegar. Perfecto. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? Ah, sí, sí. Una primicia. Una madera de madera. ¿Lo ves bien? Madera, madera. Sí, está original, ¿vale? Sí, sí, original. Tiene aproximadamente 140 años. Qué barbaridad. ¿Qué marca? ¿Qué marca? La marca es de... No, 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 no. La marca de estos palos es del señor que los hacía, ¿vale? Lleva el nombre del club maker que los hacía. Qué bueno. Mira, y aquí tengo un pad. Ajá. Ay, eso está buenísimo. Vale, aproximadamente de la misma época, unos 140 años tiene. Genial. ¿Y los probaste? Sí, con la madera no porque me da miedo partirla. Claro. Pero sí, porque hay... ¿Sabías que hay torneos de palos hícoris que se denominan así? Y se compite por toda Europa. Con esos palos y... Claro, bueno, ese era el Hickory Challenge. Vale, pues el tema está que estos palos tienen los años que tienen. No sé cómo pueden estar las varillas. Sí he pateado con el pad. Y lo que tú ves, la gran mayoría son nuevos. Vale, son hechos. A propósito imitando, ¿no? Claro, claro. Seguramente lo que ellos jugaron quizás era nuevo. Pero con las mismas características. Pero obvio. Es muy complicado patear. La varilla se mueve, tiene una flexibilidad, un whip impresionante. Es imposible. Por eso tienes que adoptar esas posturas que adoptaban para pegarme con las muñecas. Porque tienes que pegarme con las muñecas. Claro. Y la madera es algo incontrolable. O sea, no sabes por dónde te puedes salir. Tienes que mantener un ritmo espectacular. Hacerlo muy despacio para poder sacar el rendimiento. Porque si no, los desplazamientos laterales son hook, slice impresionantes. Bueno, sí. En el challenge con los pros pasó un montón de hook y slice. Y en realidad pasó que casi todas salían muy flat las pelotas. Y el único que logró pegar una pelota realmente alta que me sorprendió fue Patrick Reed. Y la dejó a un metro de la bandera. Sí, ¿por qué no? Me reía porque los jugadores decían, ¿me lo puedo llevar el palo el fin de semana para la bolsa? Porque no tienen capacidad de generar compresión con la bola. Pero de todas maneras, ellos estaban golpeando con bolas nuevas. Con bolas... No, 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 no eso. Pará, no. Jugaron con las pelotas más chiquitas. Jugaron con las pequeñas. Con las de compresión pequeña. Pues mira. Y es complicado. Con estos palos es complicadísimo comprimir las bolas. Porque prácticamente no las genera. Y salen muy flat, salen muy bajas. Claro. Pero genial, genial. Mira, me acordaba que los tenía aquí en casa. Tengo que crearles una urna para que no... No se te vea. Los tengo hace un tiempo. Los rescaté de... Como sabes, Vandama está creado desde 1891. Y tenía un antiguo maestro en Vandama que me los regaló. ¿Una idea? Sí, sí. Ya él había nacido en 1920, una cosa... No, a ver. No, en 1915 nació él. Y los había heredado de todos los ingleses que habían venido aquí en el siglo XIX. Bueno, ¿sabes dónde se consiguen muchos? Que yo vi en la Feria de Notting Hill en Londres. Sí, en Notting Hill hay unos cuantos. Lo que pasa es que no sé... Hay un montón a la venta, siempre. Pues nada, genial, genial. Pues mira, yo los tenía aquí. Pues con estos paros, señores, se jugaban Carnousti. Ay, tal cual. Hace muchos años. Y se hacían vueltas no parecidas a las de ahora, pero muy similares. Sí, la única diferencia de seguro que Carnousti no tenía 7400 charlas como tiene. Exacto. De todas maneras, es una norma, te lo digo por los alumnos que van a jugar a las Islas Británicas. En esta época del año suelen salir de tres tics por delante, ¿vale? No me pregunte el por qué, porque no se lo dijeron, pero suelen salir de barras azules, por llamarlo de alguna forma. Ajá. Los local players, ¿vale? Curioso. Sí, sí, en muchas zonas de Irlanda y Escocia. Bueno, ¿qué les pareció el campo? ¿A ti qué te pareció, Karina? Ay, muy difícil. No me gustaría estar ahí jugando, lo te digo. Porque estaría seguidura muy amargada. Muy frustrada. No, normalmente complicado, ¿no es cierto? O sea, y con viento, nada, imposible. Es, bueno, es el campo más largo que tuvo un Open, ¿no es cierto? Sí, para mí... Esa pega. Sí, para mí uno de los factores importantes es esquivar la gran cantidad de bánker que tiene muy estratégicamente colocado. Exacto. Porque la gran mayoría, igual que en otros links, en este, que yo recuerdo, es donde más impacto me producen los bánkers. Realmente no son tan pequeños, pero son tan profundos, tienen la justa profundidad como para que un golpe se te quede justamente complicado para que te salga el doble bogey sobre la marcha. Además, el campo era marrón. Había unas pequeñas zonas verdes, pero el campo era marrón. Bueno, creo que sigue siendo de los campos, de toda esa zona que no tiene riesgo en las calles. Sí. Y a ver si hacen alguna vez el Open en verano. Bueno, es verano, pero es que nunca hay verano en el Open. Siempre... Claro, pero lo que decían los jugadores era justamente eso, que lo difícil de Carnosti era que la pelota picaba y le tenías que calcular unas 40, 50 yardas más de derrodamiento, que en realidad ellos no están acostumbrados a jugar en campos que ruede tanto la pelota. Entonces, ahí radicaba parte de la dificultad y de lo que era el no poder sacar el driver en los hoyos por justamente esa dificultad. Y ahí... Se vieron cosas insólitas, ¿no? Pelotas que picaron y saltaron hazard. Se vieron cosas tan insólitas, rebotaban hacia el irín. Sí, estaba muy bien. Igual que distancias asombrosas, distancias de casi 400 yardas de drive y barbaridades así. Sí, tal cual. Pero bueno, el campo no deja. Y aquí hay una eterna pregunta. ¿Realmente vale la pena lo que hace la búsqueda cada vez que prepara una penusa? No. No, es verdad que no vale la pena. Mira, han acabado. Se ha visto un espectáculo impresionante. No ha soplado viento. No ha soplado tanto viento como suele soplar. No, no tanto viento como suele soplado en el post. Vale. Y el último día, poca gente terminó bajo padre. Sí. O sea, yo sigo sin entender cómo es posible que la actitud de la búsqueda a la hora de preparar los campos para la penusa. Teniendo como ejemplo los campos links, los campos de... Claro. Pero además es como vos decís, uno quiere ver al profesional jugar bien. No te divierte verlo hacer cuatro pads. No, porque el que juega un poco te dice, si él te hace cuatro pads ahí, yo no podré jugar en la vida en un campo así. ¿El cual? Pero bueno. Bueno, actitudes en el campo. Yo sé que voy a llegar al corazón de Karina. Nosotros apostamos, Chichu y yo, por Justin Rose. Bien. Segundo día del torneo, último pad, hoy de 18, la mete para pasar el corte. Para pasar el corte y fue un cambio radical en eso. Y fue un cambio radical en su juego y dos días más tarde estaba en predisposición de lograr el... El triunfo. Exacto. El triunfo. Tal cual, Octavio. Sigue siendo mi favorito, lo voy a decir siempre. En actitud dentro y fuera de la cancha, ¿no? Es un caballero, es un gentleman, como digo yo. Y la verdad que, en realidad, sí merece ganar un mayor pronto. Volver a ganar un mayor pronto. A mí me gusta mucho. Cabeza con cabeza en el Masters, ahora, o sea, pobre Justin. Lo merece, se tiene que venir. Se queda uno todavía en el año. Vamos a tratar de lograrlo. Bueno, opinión en técnica, me gusta mucho cómo lo hace. Creo que ha hecho los cambios suficientes como para que su swing evolucione a longevidad, por decirlo de alguna forma, para que se haga viejo con ese swing. Igual, y la misma opinión tengo, quizás un poco mayor, con Tiger. Lo de Tiger ha sido espectacular. O sea, el cambio de swing que ha hecho técnico es algo para quitarse el sombrero. O sea, no tiene nada que ver. Desde el punto de vista profesional, tiene la risa que lo haga mejor ahora, técnicamente, que antes del 2008. ¿Verdad? Increíble. Sí, sí, sí. No, no, me parece increíble el cambio. Y en general, bueno, destacar lo de Francesco Molinari no tiene nombre, o sea, es la cosa más sólida que te puedas encontrar en un swing de golf. Ha mejorado muchísimo el pack, gracias al entrenador de pack. Eso le ha dicho estar donde está, a ganar lo que ha ganado en estos dos últimos meses. Baza importantísima para Raiders. Y después, nosotros los españoles, pues, no hemos dado el dos de pecho. No, ni uno está. No, solo pasó el corte Rafa, que tampoco cogió demasiados puntos, lo que lo estábamos comentando la semana pasada, para meterse en la raíz. No, no ha cogido nada. Eso sí es verdad, se va a tomar una semana o dos semanas y algo de descanso, se va a jugar el Bridgestone y luego va a jugar el PGA. Se va directamente desde Suecia. Sergio García, no tengo ni idea, ni sé lo que le pasa. Mala actitud en la sala de prensa con los periodistas y con todo el mundo. No lo entiendo, lo estábamos comentando antes, Karina, que cómo es posible que alguien que disfrute del gol tenga esa actitud. Es que haces algo y te ganas la vida con algo que no... Comentándolo, un momentito, comentármelo, que nos hemos pasado muchísimo de tiempo. Un momento, y volvemos ya mismo, antes recordar, si necesitáis una propiedad en cualquier parte del mundo, Centro y 21. Si la necesitáis en Madrid, Centro y 21 Antilla. Si la necesitáis en Las Palmas, Centro y 21 Dunas. Volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Oye, vosotros sabéis, antes de hablar de Sergio, que es de Castellón, que hay una ciudad en España que es la Ciudad Europea del Deporte 2018. ¡De Guadalajara! Guadalajara, sí señor. Cuando vengas aquí te la voy a enseñar, Karina. Mi familia y yo te vamos a enseñar Guadalajara y sus instalaciones deportivas y toda la historia que tiene. Merece ser visitada. Y tras este pequeño matiz que había que recordaros y un cartel que acaba de salir de mala conexión de red, y que se está grabando, por eso lo digo, ibas a hablar y romper una lanza en favor de Sergio García. Rúmpela, venga. Exacto. Voy a quebrarla. No, Sergio es un tipazo y la verdad que, o sea, toda la prensa atacándolo por su actitud allí. Sin duda, a todos nos pasa en la vida comúnmente de que te pones el balde en la cabeza, como decimos nosotros. Uno tiene sus frustraciones, él no está pudiendo pegarle a la pelota. Algún tiro cada otro sale bien, pero la gran mayoría salen mal. No está logrando conseguir lo que él está buscando. Y entonces, producto de esa frustración, tener que ir a cumplir igual con la prensa, porque el European Tour o el PGA Tour siempre te exigen que les des ese espacio a la prensa. Entonces, vos, si querés afar como jugador e irte, como que en realidad no podés porque se lo debés a la organización. Entonces, vas y te enfrentás a la prensa y si la prensa no busca darte un poco de apoyo en ese momento en el que vos estás frustrado, puede suceder lo que le sucedió a él, que, bueno, no tuvo una muy buena actitud frente a ese micrófono. Pero yo sé que él es un tipazo. La verdad que he estado hablando en miles de oportunidades con él y es una gran persona, una excelente persona. Obviamente no lo agarraron en su mejor día y no tuvo enfrente los periodistas que supieron sacarle lo bueno de él que quedaba después de esa frustración. Y creo que a raíz de eso vienen esos comentarios. Pero lo han atacado tanto que la verdad me quiebra el corazón. Yo, mi experiencia como coach, que ya son siete, ocho años, todos los problemas de juego, todos los problemas de trabajo, todos los problemas en general, vienen unidos a un tema personal. ¿No será que tiene problemas en su relación? No, yo creo que Salia no los deja dormir y viene por ahí. No, la relación al revés. Yo la conozco a Ángela también y, de hecho, en el Players estuve hablando con Ángela y viendo a la bebé y la felicité. Ángela está hablando español ya perfecto. O sea, creo que está totalmente integrada la familia. Yo no puedo creer como una chica americana cerrada que no tenía una gota de español. Esté hablando español tan perfecto. Y realmente creo que tiene una pareja sumamente sólida. Ella vive sacando fotos diciendo cuán enamorada está de él. Yo creo que es agotamiento, agotamiento de una bebé. Una bebé cansa. Él quiere ser un padrazo. Una bebé es muy demandante. Sí, sí, claro. Y también el golf es muy demandante en horas de práctica. Entonces creo que está en un nivel de saturación que no sabe bien cómo manejarlo. Pero que obviamente todo eso, con el correr del tiempo, se va a ir alineando y va a volver todo a su cauce. Sí, bueno, está. No, indudablemente estoy con Karina en un 80%, ¿vale? Un poquito más, ojalá. No, 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 no. No, porque no me entra en la cabeza. Reconozco que es un muy buen tío, tiene su fundación. Creo que no está muy bien asesorado para este tipo de cosas. O sea, creo que lo que le queda a la gente al final son este tipo de actitudes, ¿vale? Independientemente de que el periodista esté buscando al titular y lo busca porque sabe que va a reaccionar así. Creo que tiene las suficientes tablas como para moverse en todos los ámbitos, no solo en un campo de golf, sino de cara a la prensa, que es solo un momento que es parte importante de su trabajo y que debería solventarlo de otra forma. Y yo imagino que, como tú dices, y en eso estoy de acuerdo, que los cambian una familia, los que tenemos familia, nos dedicamos al deporte, sabemos lo que es, que la niña no llora, que de repente eres padre, que te cambia toda la agenda diaria de, aunque tu mujer esté detrás y sea a cargo de muchas cosas, la preocupación la tienes tú siempre. Pero sí es verdad que yo creo que no está muy bien asesorado. O él no se deja asesorar, ¿vale? En este tipo de cosas, en este tipo de cosas. Pero bueno, indudablemente para mí, yo lo he defendido siempre, es un gran jugador, me parece un jugadorazo. Es complicadísimo hacer lo que hizo él, marcharse a Estados Unidos, integrarse con la sociedad americana, vivir de la sociedad americana, ser millonario con la sociedad americana, y estar en un circuito tantos años, tan competitivo, y ganarse la vida con ellos, es muy complicado. Y olé por él. Siempre está ahí, siempre está ahí. Y eso demuestra, eso demuestra el jugador que es, pero sí es verdad que este tipo de cosas es con lo que se va a quedar la gente. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, y también es cierto que siempre está el periodista que es amarillista, como le decimos. Claro, 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 lo está buscando para hacer sangre, claro. Sí, pero también entiendo que hay veces que deberían no ser tan exigentes el BJ Tour o el European Tour con el jugador, porque sí sé que los presionan a morir para que vayan a la conferencia, al centro, al media center, y hay veces en que deberían respetar un poco más también al jugador. Y mirá que yo soy la primera que capaz me enojo si hay un jugador que dijo que venía y no aparece en el media center. Ojo que yo estoy de los dos lados. Pero en realidad me parece que a veces exceden un poco las presiones sobre el jugador y esas instituciones que obviamente ellos se deben a los sponsors y cumplen. Se deben a la gana y pasa esto. Ya, 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 pero probablemente sea evitable. Sí. Bueno, no sé yo. Como nos hemos pasado antes, pero luego seguimos hablando, si queréis. Recordar. No, vamos a hablar algo. Perdón, te interrumpí de vuelta, Marian, pero ¿qué pasó con el número uno del mundo? Que no pasó ni siquiera el corte. Espérate, volvemos y hablamos de ello, que estamos ya fuera de tiempo otra vez. Mi negocio web, redes sociales, las mejores del mundo mundial. Llevan las nuestras, la de Guadalpí Manús, la de Pablo del Grosso, la de Arte Nogal y muchas otras más firmas. Merece la pena que contacten con mi negocio web para mejorar sus redes sociales y también mejorar sus páginas web, y así lo necesitan. Volvemos ya mismo. Ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta y estabais deseando hablar. Recordar que Rodrigo no está porque no ha podido, pero que Soy Golfista es una revista excelente que merece la pena ser leída. Desen de alta en soygolfista.com.co. Estábamos hablando, estábamos a punto de hablar de algo que no he podido dejarle hablar a Karina, pero que ya tienes la palabra para ello. Venga. Toda tuya. No, yo quiero la opinión del experto. ¿Qué le pasó a Dustin Johnson, que estaba número uno en las apuestas, número uno del mundo? Todo el mundo tenía las fichas puestas en él y no pasó el corte. No pasó el corte, efectivamente. Increíble. Sí, sí, complicado, complicado. Tuve una semanita de estas complicada. No le tocó la semana. Es eso, ¿no? El golpe es así. Vos que sos el experto, Octavio. El golpe es así. Podés tener tu semana y podés tener tus no semanas, digamos. Sí, sí, cuando tienes una semana ciega como esta y te toca un campo como ese, ya puedes decir y rezar y encender todas las velas que tú quieras, que no hay forma, ¿eh? Pero cualquiera. Y si no viene muy centradito de cabeza, pues menos aún todavía. Claro. Y para que tú veas cómo son las cosas, un tipo que está centrado y va a morirse centrado es el alemán. Bernard Langer. ¿Has visto lo que ha hecho, ¿no? Ah, increíble. Con 61 años, impresionante. Pero allá por ser alemán es sinónimo de ser centrado, ¿no? Bueno, sí, pero muchos de ellos son centrados a mal y este es centrado a bien. Claro. Nada, nada, muy bien. Recordad que la semana que viene, si no me equivoco, es el... Creo, si no me equivoco. Espérate, a ver. No, esta semana es el de las chicas, el Open de Escocia. La semana que viene es el Rico Open Británico Femenino. Y no sé si coincide con el Senior Open también, el Open Británico Senior. Sí, pero recuerda que ha hecho Bernard Langer, porque a lo mejor hay alguien que lo está oyendo y todavía no sabe lo que es. No, hombre, ha pasado el corte con 61 años. Es un espectáculo, ha aguantado hasta el último día, perfecto, en una forma espectacular. Y como es él, muy tranquilito. Sí. Y con el lazo. La voz de la experiencia. Sí. Es la misma edad que Sebeliano Ballesteros tendría. Exacto, sí, es de la misma quinta. Es la misma quinta, es la misma quinta. Bueno, ¿qué tenemos por delante? Cerramos ya el Open aquí, nos quedan cinco o seis minutitos. Vale, Tiger ha entrado, en el puesto 50, o sea que juega el Bridgestone. Invitación, ¿no? Jordan sigue el quinto, Sergio el 20 y Rafa creo que el 26 o el 29. Y luego por abajo, Otaegui que ha bajado y también Jorge Campillo que ha bajado, porque Campillo estaba al 70 y Otaegui estaba en el 79, 80. Octavio, ¿los están nombrando a todos porque quieren que Tiger se nacionalice español? No, porque estaban pendientes de que Tiger se podía quedar por décimas en el puesto 51. Ah, me estás buscando, porque me dicen que el mundo español es de Tiger. No veo a Tiger comiendo paella. Capaz que la de campo. Es posible, es posible, pero no lo veo comiendo paella. Bueno, y RAN tampoco perso el corte, os acordáis de lo que pasó, ¿no? Pero bueno. Sí, el accidente de los amigos, que sé que, bueno, cosa dura también, que lo despistó. Los temas personales, lo que decíamos antes. Oye, de chicas, ¿qué hay por delante de chicas? Que Octavio es el que siempre comenta esos temas. Bueno, de chicas coinciden, coinciden el circuito europeo y el circuito americano. Van a estar las americanas dos semanitas por ahí por Europa. De hecho, los dos torneos están en los dos calendarios. El Open de Escocia es femenino, que se juega esta semana. Y la semana que viene se juega el British. Ay, yo tengo que poner mi granito de arena en decir un chusmerío. ¿Vieron la panza enorme que tiene Susan Peterson? Me desaturné hace poco que está embarazada, por eso no se la ve el Berlin. Ah, mire usted lo que pasa, claro. Pues nada, ya la tendremos parada, depende del proceso de maternidad que tenga. Y la gana, pues estará parada una temporada bastante larga. Sí, tendrá que ser ya la temporada la que viene, la que juegue, ¿no? En esta temporada. Sí, una o dos, porque las chicas cambian su forma de pensar. Sí, no sabemos nunca. Puede retirarse, como puede estar dos añitos, dos o tres temporadas, hasta que su hijo diga mamá o papá. Bueno, es el gran problema que tenemos las mujeres versus los hombres, ¿no? Nosotros sí, obligatoriamente, no nos queda otra que estar parada. Sí, pero ya no por el tema físico, pero me refiero más que el tema físico, indudablemente, tiene que estar parada, sino por el tema sentimental. Sí, y amamantando, y o sea, hay un montón de banderas que complican. Pero sí, pero imagino que no obligada, sino porque te apetece cuando tomas una decisión así. Claro, claro. Porque apetece, por mucho que esté el hombre al lado, al final les apetece. Y eso, pues claro, que sea compatible con la vida deportiva, pues es complicado. Exacto. Es bastante complicado. Bueno, a Jenny la tenemos en... Hablé con ella esta mañana, está en Corea. Decir también que el ETA se para hasta septiembre, si no recuerdo mal. El Appstool también, todas las pruebas en agosto se paran. Prácticamente todo se para, y menos en Corea. En Corea se está jugando, y está jugando una prueba ahora que va a estar todo el mes jugando para ver si consigue el acceso a la segunda división. Oye, pues yo Corea está en agosto y hace una medad espantosa y un calor de 45 grados. Están en alerta por calor, bueno, calor hace 40 grados. ¿Ves? Tradúceselos a Karina, que no sé en Sudamérica cómo se miden los grados. No, en Celsius. En Celsius también. En Celsius también, vale. Y son 40 grados, y la semana pasada estaba a 40 grados y 95% de humedad. Uf. Sí, sí, es horrible. Yo recuerdo cuando jugué en Dubái, que jugué con 43 grados. Qué barbaridad. Y también, un montón de humedad. Tomaba una botella de medio litro en cada hoyo. A lo largo de los 18 osas me tomé 9 litros de agua, imagínese. La pregunta del millón es cuántas veces fuiste al baño, porque también tendrías que buscar la caseta. Sí, algunas cuantas, pero en realidad se transpiraba más de lo que iba al baño. Claro, claro, claro. Lo alargaba por el cuerpo el calor. Increíble. Pues tras esta jocosa situación de Dubái, Corea y demás, hemos llegado al cénit de nuestro programa y final, con lo cual no queda más remedios que despedirnos hasta el próximo programa. Si tenéis alguna cosa todavía que contar. Bueno, sí, que es Kain, no le voy a dar las cinco estrellas. No he visto a Karina en todo el programa. He tenido que ver una cara, una cara horrorosa, como es la de Mariano. Sí. Él dirá lo mismo de mí, pero ¿qué más rato del pasado, Mariano? Te recomiendo. Bueno, yo me he deleitado mirándolos a los dos y conversando con los dos. Muchas gracias, Karina. Se agradece. Yo tuve el deleite. Vale, pues se agradece, Karina, porque yo me miro todos los días al espejo y se quedé una mentirosa con cariño. No, de ninguna manera. Un placer y la meta está tan lejos. La próxima salimos todos desde España. Bien, es una buena idea. Mira, yo te recomiendo, Octavio, que veas el programa y además verás cómo se me mueve el flequillo por culpa del ventilador. Vale. Me traía todo el programa Mariano porque miraba el flequillo volando. Parece que viniera en moto. No, pero ¿sabes por qué lo dice él, no? No, 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 no era por eso. No, vos decís que te está peleando, te está toreando para hablar en terminología de ustedes. Total, total. Bueno, que os quiero mucho, que gracias por haber estado ahí. Señoras, señores, también les quiero una barbaridad y gracias por estar ahí. Y volvemos ya mismo, sin ir más lejos mañana. Y ellos cuando quieran, como siempre. Chao, 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 aquí. Espera, que no ha parado todavía la otra. Ay, Dios mío. Pues esto se va a quedar. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.